Resaltar la importancia de este proyecto para GEMSE y para la provincia de Jujuy. Presentar hoy el primer colectivo reconvertido a eléctrico de la provincia, donde se trabajó en forma conjunta con la Universidad de La Plata y GEMSE, con profesional acá en Jujuy, para lograr la conversión de este micro en algo eléctrico. Y hoy van a poder disfrutar de la puesta en marcha y del funcionamiento de la prueba de este primer prototipo de colectivo eléctrico. Bueno, básicamente acá lo que se tomó, se sacó la caja y el motor diésel, se reemplazó por un motor eléctrico de 186 kW nominal, un torque nominal de 1.680 a 1.700 Nm, con picos obviamente mucho más altos, con una tensión de alimentación de 540 volt y 200 kW de batería de potencia disponible, que nos permitiría hacer un recorrido diario de 200 kilómetros, que es el recorrido que habitualmente hace la empresa, en este caso CBC.